Es una ludópata. ¿Y usted qué pinche vieja? ¿Se cree mucho? ¿Y ella qué hace? Le gusta irse con hombres. Yo no me rompí el lomo de sol a sol para pagarle una licenciatura a mi hija y ella lo echara por la borda trabajando como teibolera. Señorita Clara, necesito que me ayude porque yo ya no puedo más con esta situación. Yo vine aquí a promocionar mi show, no a que me confrontaran con ese señor que tiene cuerpo de perro parado, que dice que es mi madre. Yo ya estoy harta y esta es una de las últimas veces que le veo su cara de memelá. Su cara de memelá. Ayúdeme señorita Clara, por favor. Ayúdeme señorita Clara, por favor. Clara, la Clara. Hoy en Clara a la Clara tenemos un caso desgarrador, un caso que conectará con todas las familias mexicanas. Ella es Maricruz, una mamá que trabaja en una cocina económica, trabaja de noche a día, así es. Y ella le pagó la licenciatura a su hija y ella se lo paga trabajando como teibolera. Yo le pagué la carrera, la licenciatura a mi hija señorita Clara y no es justo que me pague de esa forma. Le suplico por favor que me ayude a regresarla al camino del bien porque no es posible que siga haciendo esas majaderías en la calle dejando a mi buen hombre pisoteado por toda la colonia. Señorita Clara, se lo suplico, ayúdeme por favor. Y así es como Maricruz llega a Clara lo aclara. ¡Adelante Maricruz! Buenas tardes señorita Clara, gracias por recibirme. Estoy muy indignada. ¿Por qué? Porque yo trabajaba de cocinera para sacar a mi hija adelante, viene 18 años y usted cómo cree que me pagó. ¿Cómo? Volviendo a su teibolera, cuando yo hice todo lo posible para que ella tuviera unos estudios que yo no tuve nunca. ¿Y ella qué hace? Le gusta irse con hombres. ¿Cómo cree? En un tubo. ¿Pero qué está viendo en casa? Ay, pues es lo que yo quisiera saber, si ve la casa de los vecinos o qué, porque yo soy una mujer muy respetable. Quiero que me ayude, quiero que regrese esa niña a su redil, porque no, yo ya no puedo más, mi alma ya no puede con este dolor. Los hijos son la cruz que a veces tenemos que cargar. ¿Pero qué cruz estoy trabajando yo? No sé. Se le vó una espaldota. Quisiera ser el cristo resucitado, pero no puedo con esta cruz, señorita Clara. Se le vó que ha trabajado mucho en la espalda. Necesito que usted me ayude, por favor, porque ni siquiera la he visto. Ay, estos casos me conmueven. Estos casos conmueven a todo el público que nos está viendo. ¿Qué crees, Maricruz? Sí, te vamos a ayudar y tenemos esto para ti. Chomino, corre el videotape. Yo vine aquí a promocionar mi show, porque yo soy de Llanera, la tebolera más famosa de México. No vine a que me confrontaran. No vine a que me confrontaran. Es momento de conocer a esta chica, a esta chica rebelde, a esta chica que dejó la licenciatura en la administración de empresas para convertirse en tebolera. ¡Adelante! ¿Y usted qué, pinche vieja? ¿Se cree mucho? Yo llegué y usted estaba tragando pechuguitas de su topercito. No, no me digas. La saludé. Y ni la cara de perro parado ni quiso dar. No me digas. ¿Y te hizo sentir mal entonces mi actitud? Sí. Por eso estoy llorando. ¿Y lo que pasa, público? Este tipo de señoritas nunca se les puso límites. Y los límites llegaron al momento. Aquí me dijeron que iban a promocionar mi show. No hablar de esa. Pues te mintieron. Es momento de que encares lo que has evadido por tantos años. Vianey. ¿Quieres decir por qué no la apoya? ¿Por qué? Porque se gasta todo yéndose a los casinos con los viejos. Es una ludópata. ¿Qué es ludópata? Ahí está el juego. Naca. Hasta yo que soy de igual. Usted es licenciada en administración de empresas. Sí, por una carrera que yo me pagué. No se tiene que maquillar como payaso. Yo no me maquillo como payaso. Sí. ¿Y usted por qué no se quita esa cara de estúpida? Porque ni sabe lo que es ludópata. Ludópata es adicto al juego como lo que hace esa perra. Mira, caballero. Yo te voy a pedir algo, niña. En este foro se me respeta. ¿Verdad, público? Sí. ¡Que pase, Maricruz! Señorita Clara. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí con esa cara y esa desfachate? ¿Y cómo te atreves a venir tú toda a Wanga? Wanga, estás tú de la cola de tantos hombres con los que te has metido. Yo no puedo creer que hayas aprendido esas malas costumbres. que me tuvieras a mí. Señorita Clara, perdóneme por lo que voy a hacer. ¡Vieja mentirosa! ¡Igualada! A su mamá no le va a faltar respeto. A mi mamá no le voy a pegar. No, pues no le vas a pegar. Porque ya le ha pegado mucho la vida. Enfoquenle la cara a esta perra. No, me. No, no, no. A esta perra. No, me. No, no, no. Yo trabajé todo el tiempo para darte una buena educación. ¿Lo ludópata de dónde lo sacaste? De la escuela, ¿verdad? No de un tubo. Y eso yo no te lo enseñé gata igualada. ¡Grosera, malcorriente! Y bien lo dice la señorita Clara. Te llamas Vianey y nada de colchas. Porque yo por eso trabajaba y me rompía mi lomo. Para que tú fueras una chica decente de valores juveniles. No esta clase de mamarracho que trae pelos ahí abajo. Mira nada más. Yo te pido, Vianey, que en estos momentos que estábamos aquí con nuestro público, recapacites. Porque el tiempo está pasando y tu madre está grande. Y no está bien que le estés haciendo pasar un coraje. Le va a dar una embolia y te vas a llevar eso, niña. ¿Y el dinero? ¿De dónde sacas para hacerte tantas cosas? ¿La peluca? ¿El pelo? ¿De dónde? Si sabemos que eres una guandajona floja. ¡Huevona! Me sorprende que bailes en un tubo si ni siquiera eres buena para lavarte la cola. ¿Y esto es de personaje o esto ya es real? No, esto es real. ¿Del público le pidas perdón a tu mamá? Nunca se lo voy a pedir, nunca. Tú no eres Teresa. Entiéndelo, no eres Teresa. Soy de Yanira. No eres Rubí. Soy de Yanira. No existe. Soy de Yanira. Panteresa, diría yo. Ni que fuera tamalera. Y usted parece el abuelo de Marimar. Como fuera, pero soy tu madre y merezco respeto. Es momento que tenemos que tomar una decisión. Nuestro público lo está clamando. Así que yo les voy a pedir que en este momento ¡se partan su madre! Era lo que yo estaba esperando. Dale con todo, manita. Dale con todo, manita. Te voy a enseñar lo que he aprendido en el table, perra. Y así es público conocedor. Como una vez más logramos resolver un problema. Recuerden que Clara lo aclara. Nos vemos en la próxima. Usted también, señora. Maldito viejo. Pinche viejo, ahora sí vas a ver. Tendeja.